Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2480 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Carballo está decidida a descubrir y demostrar la verdad de lo ocurrido con su padre, y por fin decide abrirse con Jorge, a quien revela los detalles sobre su desaparición. La detective está convencida de que sus propios compañeros corruptos le tendieron una trampa, haciéndole desaparecer. Sin embargo, lo que María no sabe es que Jorge trabaja para Luján, a quien ofrece detalles sobre los movimientos de su compañera. Jorge trabaja para Luján y está traicionando a entre tanto, la entrevista en avance semanal deja a Cristina en muy mal lugar como posible líder de la API, por lo que Quintero se convierte en la alternativa. Los abogados comienzan a rivalizar por la presidencia. Por su parte, Lorenzo rechaza abandonar Madrid, ilusionado por convertir el Kings en un local de ambiente y cumplir su sueño. Además, Marcelino confronta a Nieves, que cuenta una versión muy distinta de su relación con Ricardo. Finalmente, Ciriaco sale exonerado de la agresión a el tuerto gracias a Jeros y a quien, a partir de ahora, deberá un favor. Además, Ciriaco recibe la visita de Manolita, confesará toda la verdad a su madre. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.